Bueno, se me ocurrió esa idea, o sea, imagínate que tú llegas a tu casa y ves todo lleno de espuma, porque lo voy a llenar hasta arriba, ese es mi plan Perdón chicas, perdón Si este video llega a 250.000 likes Voy a llenar la casa de Yolaventura de nieve, güey Ya vas, platanito, ya vas, ¿qué? Ya te has dormido, güey ¿Y ahora es? Son las nueve, son las nueve de la mañana Si quieran, yo iba a montar, yo iba a grabar un video, güey Pues no sé No, sí, sí, güey Hoy es el día que le voy a hacer unas bromas a la colorida Colorida, colorida, colorida Pero mi plan es el siguiente, tengo que sacarlas de su apartamento Y para eso he reservado en 20 minutos una cita en un spa Es un spa, güey, donde hacen masajes Y las consienten y no sé, se duermen ahí El punto es que necesito que salgan del apartamento Eso parece, amiguito Porque a las nueve y cuarenta y cinco Va a llegar un señor Que me va a ayudar a hacer la broma Chicos, confía en mí cuando les digo que esta va a ser una broma Que nadie va a poder superar Porque será épica, Pedro Ya tú, mamá ¿Qué teníamos que hacer, yo? No sé Vamos a dormir un ratito y después... Ay, genial Necesitas dormir Mucho tiempo más tarde Nando, Nando Nando Pepe Nando Pepe Ay, Nando ¿Qué? Ya recordé lo que íbamos a hacer ¿Qué? Tenías que sacar las coloridas de su apartamento ¿Para qué? ¿Para qué? Para una broma épica que nadie ha hecho Ah, cierto Cierto La broma épica que nadie ha hecho, carajo No, no, no No, vamos, vamos Ok, vamos, vamos al apartamento de las coloridas Pedimos el taxi y la sacamos allá, ¿oíste? Vamos Listo, voy por los cupones del masaje Ok Que les vaya bonito Pedro, les voy a hacer sincero Ya estoy llegando al apartamento de las coloridas Y les digo de una vez mi plan Voy a llenar su apartamento de espuma, güey O sea, ¿ustedes no han visto esa espuma que hacen en la fiesta? Sí Bueno, se me ocurrió esa idea O sea, imagínate que tú llegas a tu casa Y ves todo lleno de espuma Porque lo voy a llenar hasta arriba Ese es mi plan, loco Pero qué fabulosa idea Y bueno, menos mal que yo tengo aquí las entradas Les voy a ser sinceros Esta broma yo se la iba a hacer a Yolo A Panda Y a Mariana Vean que tienen los nombres aquí Pero no quisieron ir, güey Yo les dije Oigan, vayan a hacer su martaje ahí Todo rico, todo sabroso Y me dijeron que No, ni merga Que tenemos que grabar Y yo como que Así que se las voy a hacer a las coloridas Me encantó Me fascinó la idea Y así como yo tengo mis entradas para ver al spa Güey, tú tienes que tener tus entradas para ver el estreno de la serie cinematográfica de Yolaventura Güey, no te la pierdas La Tierra necesita ayuda No será un camino fácil Vosotros sois los elegidos Por el tiempo sabréis lo que es sentir miedo Pero el destino os tiene marcado Solo tendréis una oportunidad No falléis Compra tu entrada ya En el primer link de la descripción Sí, güey Esa serie va a estar increíble, de verdad Miren, yo casi me mato Ando Tenemos que hacer la broma No puedo creerlo Hagan la broma Sí, es verdad, loco Sí, es verdad Dale, vamos para allá Vamos para allá de una Sí, sí, amigo Hola, hola, saludos a Yolaventura Hola Hola Hola, chicas Me hice un regalo Si tienes que ir ya ¿Tienes un regalo? Sí, estoy grabando 24 horas Reglándole cosas a las peorillas de Yolaventura ¡Ay, mira! ¿Dónde está? ¡Dale! ¡Dale! Oye, pero somos 4, solo hay 3 No, ya hablé con él Y le dije que el otro me... Yo lo pago después Ay, ¿en serio? Ah, bueno Listo, vamos ¿Sabes que tenemos que llevarla? Sí, es ya, ahí ¡Ven, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! Chao, chicas ¡Chao! ¡Adiós! ¡Que buena vida! Ya, cuídense ¡Y los bloqueos! ¡Cuídense! Ya los señores de la espuma y de toda esa huella Me acaban de escribir Que ya están llegando Por eso las tuve que sacar así de rápido, wey Las tuve que sacar volando Porque te imaginas que ya salen y se encuentran en los señores ¿Cómo yo les explico? Imposido Bueno, ya están listos ¿Qué voy a hacer? El primer paso es que me dijeron que tengo que tapar este tipo de cosas Como la espuma es como líquido, como húmedo, si esta espuma se llega a meter aquí, pum, explota la casa ¡Bum! También me dijeron que tengo que tapar el sofá porque se puede dañar, porque se puede mojar y todo ese pelo Así que compré Un montón de bolsas, wey, y tengo que tapar toda esta mergueta Y tengo que hacerlo rápido antes de que lleguen las coloridas Porque el pasaje dura solamente una hora Vamos a darle, wey, de una Aquí vamos Ok, listo chicos Bueno, le pedí ayuda a Yami y al payaso loco Para que me ayuden a ayudarme, wey Jajajajaja Este es el televisor Este es el mueble, wey Lo tuvimos que tapar todo con bolsa Y esto es súper importante, eh Las corrientes O sea, esto es súper peligroso Entonces le echamos doble, no sé cómo le digan su país Cinta, tape, fibra, lo que sea Aquí hay otra Y... Ya está para afuera Ya llegaron los bueyes de la espuma ¡Qué buen servicio! Hola ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Bien bien? Sigue por acá Ah, caray, veo que ya tienes trabajo adelantado Sí... Ya movimos todo, wey Claro, sí, no, 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 eso es importantísimo ¿Cómo se llama usted? Jason ¿Usted? Jorge Jorge Jason Buenísimo Buenísima Bueno, entonces, cuénteme ¿Por dónde empezamos? Bueno, muy bien Entonces, la idea cuál es Dime Dime qué vas a hacer Es que... Este es el apartamento de una chica Y ellas lo aman, o sea, se vuelven locas Mira, yo llego y se me cae un pedazo de pan Me sacan de aquí Entonces, yo me quiero vengar y llenar todo de espuma, wey Lo más alto posible Listo, listo No, no, la vamos a hacer entonces Vamos a llenar esto para que usted recane su buena lección Listo, listo Para que aprenda Pero antes, wey, algo muy importante ¿Me ven? El soltero de Javi Sube, 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 sube Javi está sorteando dos iPhone 11 Pro más para la celebración de su nuevo canal, wey Y para ganártelo solamente tienes que seguir cuatro simples pasos En el primer paso tienes que suscribirte y activar la campanita en el canal de... Javi, wey, el mejor canal del mundo En el segundo paso suscríbete y activar la campanita en el canal de Javi, wey Y todo eso está en la descripción En el tercer paso tienes que ir a seguir a Javi en su cuenta de... Detito perro Y ahí hay el cuarto paso tienes que seguir a Javi en su cuenta de Instagram y comentar el hashtag Javi participo en la foto que subió con los iPhone 11 Pro más Y ya, wey, le mandas un cálculo para que vea que estás participando Y listo, sigue rapidito, loco, ya ¡Ay, qué fácil! Para hacer esta broma, chicos, vamos a necesitar dos máquinas de espuma Estas las utilizan para fiestas Así, para fiestas o cualquier tipo de eventos sociales Para videoclip, para hablar comercial, para todo ¿Es la primera vez que hace algo así como una broma? Para una broma, si es la primera vez, espero no me van a regañar Oh, ¿en serio? ¡Ay, wey! Yo me voy cubriendo y le echo la culpa a ustedes Bueno, antes de iniciar, bueno, les cuento que había un león que estaba en la selva Y el wey se comió un jabón Y ahora espuma Buenísimo, wey, le gustó Bueno, encienda esa merca de una ¡Woo! ¡Oh, qué mucho! ¡Dios! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Es mucho, chicos! Esto se va a llenar rapidito, loco Y a mí fue una cámara para que se vea el proceso ¡Ok! ¡Dale! Unos minutos más tarde... Chicos, según que ya están terminando El olor es impresionante Es como que me bañé en jabón Y la cara... Está demasiado fuerte Así que, nada, vamos a ver cómo es Bueno, vamos a ver... Chicos, una cosa llegó a la otra Y no aguanté, wey Me metí en esta merca Miren esto Es jabonoso O sea, se siente riquísimo Crack Me gusta mucho ¡Wooow! Así que, no, nada Toca esperar que lleguen las coloridas Hay que seguir echando Mientras van llegando las coloridas Lo que así te puedo decir es Agua, wey O sea, después de 7, 8 minutos Agua, entonces hay que seguir echando Y seguir echando hasta que lleguen las coloridas Ya le damos la sorpresa, eh Pero, wey, mira eso Que ve chido Me provoca así Te hablo así En todo esto Se ve divertido ¡Ya llegaron las coloridas! ¡Vente! ¡Rápido! ¡Oh, my God! ¿Ya va bien, Dios? ¿Sí? No vamos a entender lo que pasó Yo... Ustedes no me explicaron nada Todo de culpa a ustedes O sea, yo... ¿Por qué tienes amor? Es que yo puse a lavar una ropa ¿A lavar una ropa? No, no, yo... Mi suéter Y... Le eché mucho detergente No sé, pero no me explicaron cómo se usó la ropa ¿Y qué pasó? Se dañaste la ropa Porque se salió de control todo Entonces empezó a... No, 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 no ¿Qué hiciste? ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? En serio, disculpen, pero te empezó a extraer el punto Vamos a ver, estamos juntos ¿Qué hiciste? Prepárate para esto ¿Qué hiciste? Perdón, chicas, perdón ¡Dios! ¡No, mamá! 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 ¡Chicas, sorpresas, tiene miedo! ¡Era una mentira! ¡Ya estoy harto de tus mentiras! ¡Chicas, están ganando, están ganando! ¡Ataquémoslo! 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 ¡No! ¡No! ¡Tú, ¿por qué no mandes? ¡No es eso! ¡No es otra cosa! ¡Disfrútenlo! ¡Es una sorpresa! ¡No! ¿Cómo hiciste eso, Nando? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, tuve unos amigos que me ayudaron, pero chicas, no siempre quisieron tener una casa llena de espumas. ¡No! ¿Cuándo dijimos eso? Ah, yo creo que lo soñé, no sé qué fue, pero ¿qué tal? ¿No les gusta? ¡Métanse! ¡A morir! ¡Qué locura! ¡Oh, Gordia! Los muebles se van a ganar. ¡No, yo te cubrí todo, güey! ¡Estás sudísimo! ¡No, mate! Pues sí, es un poco divertido. Wonka dijo, góselo. Sí, es un poco divertido. Bueno, no vamos, ahí está ellos. Bueno, chicas, ¿cómo lo pasaron en el spa? ¡Mal! ¡Bien! ¡Gracioso! Bien, bueno, para que ustedes vean, ven. Bueno, por lo menos no reconfiguraste con eso. Ay, no, pero yo no entiendo por qué no es la casa, porque no necesita ayuno aventura. Sí, exacto. No, es que ellos no quisieron salir de la casa, güey, pero está pendiente hacerles algo, ¿eh? Sí, no voy a llenar la casa de Yola Aventuras, pero de otra cosa, ¿sí? ¡El hielo! ¡Ay! ¡Sí, por lo que es Navidad! ¡Sí, chicos! Está buenísimo esa idea, me gusta mucho, vamos a hacer algo. Si este video llega a 250 mil likes, voy a llenar la casa de Yola Aventuras de nieve, güey. ¡Vamos a mejorar el mejor ejemplo de las vidas! ¡esen,ンデpe、 Jorge! ¡Aigena!